Mesa Redonda A entender los sentimientos de los niños ¿Verdad? Uno escucharlos hablar Y de todos los miembros de la familia También ayuda a buscar soluciones a situaciones Que le hayan sucedido durante el día También esto facilita Evaluar la aplicación de los valores En las experiencias de la vida Y esto es bien importante porque como familia Hay unos valores que establecemos ¿Verdad? Y si no hablamos con nuestros niños, no conversamos con ellos No sabemos si esos valores los están aplicando ¿Verdad? También ayuda a entretenerse Como familia A unir a la familia Y se aprende de las experiencias de otros Así que esos son los beneficios de conversar Cuando estamos en familia ¿Verdad? Con nuestros hijos Que a veces escuchamos a nuestros niños Pero no conversamos con ellos Que es bien diferente Vamos a ver la próxima lámina rápidamente Para ver como podemos comunicarnos con ellos Y cual sería la manera de trabajarlos Primero, mira, di algo cómico y divertido Que abra la conversación con el niño Sabemos que a los niños les gustan las cosas divertidas, cómicas Pues vamos a abrirlo de esa manera También cuenta algo breve Que te haya sucedido a ti durante el día Yo usualmente cuando recojo a mis hijos Hoy lo hice cuando los recogí en la escuela Le dije, mira, hoy durante el día Edité un programa nuevo de unos muñequitos Y eso ya abre la conversación Para que entonces ellos me cuenten Que ellos hicieron durante el día en la escuela Realiza preguntas abiertas Que no tengan una respuesta de un sí o un no Porque nada vale ¿La pasaste bien? Sí ¿Te gustó la escuela? No Esa no es la idea Esa no es la idea La idea es, como dicen cuando uno hace improvisación en el teatro No digas no O sea, no conteste con no Porque ahí se acaba la conversación Quieres abrir la conversación con ese niño Por ejemplo, le puedes decir ¿Qué fue lo más que te gustó en la escuela durante el día de hoy? Le puedes preguntar también ¿Con qué amiguitos jugaste? ¿Con cuál compartiste más? Para que eso abra la conversación con ese niño También sigue hablando de sus intereses Para continuar la conversación Si él te dice Pues mira, jugué con Juanito Y a Juanito le encantan los Legos Pues tú sigue por esa línea Y a ti cuáles Legos te gustan a ti Y esto es algo bien importante Porque yo veo, lamentablemente, muchos padres Hoy en día solo escuchan al niño Cuando el niño le dice Papi, quiero comer Papi, quiero esto Pero no hay una conversación efectiva Vamos a ver la próxima lámina Que nos explica un poco más Y es cuándo podemos llevar a cabo estas conversaciones Mira, como dijo ahorita En el auto lo podemos hacer Llevando al niño a la escuela O recogiéndolo para llevarlo al centro de cuido En el hogar Cuando comemos juntos en la mesa Es una manera excelente De poder conversar con nuestros niños Y también mientras estás cocinando O jugando O realizando alguna actividad juntos Que permite el diálogo Es muy importante entonces Crear ese espacio todos los días No simplemente una vez a la semana O en la celebración del Día de Acción de Gracia O en Navidad Que se sientan todos a comer Debe ser todos los días Todos los días Debemos tratar de comer con nuestros niños en la mesa Aunque sea un ratito por la mañana en el desayuno Como dijo ahorita en el mismo auto ¿Cuánto tiempo no pasamos en el carro? Que a veces el papá o la mamá Están que pendiente al celular Pendiente a otras cosas La llamada Pero no tienen un momento para hablar con sus hijos Los tienen ahí, mira, cautivos Para compartir con ellos Así que los exhorto a todos A que lo intenten desde hoy Conversen con sus hijos de una manera sana Saludable Y ahí mira Podemos ver que mira Esto ayuda Nos va a ayudar a qué A evitar regañar a los niños Porque no debemos regañarlos Cuando ellos no están conversando ¿Verdad? También debemos evitar Cuando hablamos A integrar elementos cómicos Como dijo ahorita Eso lo debemos hacer Así que debemos Integrar los elementos cómicos Y no regañar Y también esto ayuda También a dedicarte A conversar con tu familia Y evita Como dijo ahorita El celular Computadoras Y otras distacciones Mientras lo estamos haciendo Así que nuevamente Huelto a todos a que Tomen un ratito Converse con sus niños También cuando van a dormirse en la cama Es un buen momento Para hablar con ellos un rato Y a leerle también Y hablando de conversar Y de estar simpático Tengo algo nuevo Que quiero enseñarte rápido Chabón Tengo algo nuevo Mira Tengo esta nueva Esta es la máquina De crear sonrisas Ajá ¿No me crees? No Mira, uno nada más La tiene que mirar Mira, puede estar Toma el gaula Mira ¿No me crees que Sonríes? No me está creyendo No me crees Mira, mira Voy otra vez Mira, mira Mira, yo la miro Mira, mira No miro No miro ¿Eh? No me crees Mira Lo que pasa es que Sabes qué, Cordero Uno tiene Hazlo de nuevo Uno tiene Uno tiene Mira, mira Te estás riendo ya Te estás riendo ya Te estás riendo ya Te estás riendo ya Pero no a la máquina Lo que pasa es que Cordero, mira Uno tiene decisión Para estar feliz O estar triste Tú decides eso Tú pones Cuando ves que la gente Está muy triste Pones la máquina De hacer sonrisa Y cuentas a tres Y dices Una, dos y tres Y mira como las sonrisas Empiezan a aparecer Porque sabes qué Algo bonito de las sonrisas Es que aparecen Como por arte de magia Ahí está la primera Y tú sabes qué Algo bonito también Es que una sonrisa Es pegajosa Y puede crear Muchas otras Pequeñas Sonrisas Para regalar a todo el mundo Así que los suelto a todos A que regalen una sonrisa Que no cuesta nada Y no olviden conversar Mucho con sus hijos Que yo apuesto Que de esta sonrisa Les van a regalar muchísimas Cuando tengan oportunidad De compartir con un niño Así que Dios los bendiga a todos Y espero les haya gustado Esta sección del día de hoy Muy bien La máquina de hacer sonrisa Silmari El tiempo